Ser mamá ha marcado mi vida porque finalmente es un regalo espectacular la oportunidad de tener hijos, es una responsabilidad gigante, es la responsabilidad de qué es lo que quiero que mis hijas vean en mí. Entonces yo creo que les diría como que no vale la pena la ansiedad desde el mundo de la vanidad, que lo que realmente vale la pena es disfrutar, es agradecer. Entonces creo que envejecer ha sido un proceso muy lindo, es la posibilidad de cada uno de nosotros de cuidarse integralmente y de tener una relación con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, mucho más desde el bienestar y desde la autoestima que desde el mundo de la vanidad y de la estética. Creo que es un tema de verdad de cuidado integrado y de proteger lo más importante que tenemos nosotros, que es nuestro cuerpo y que es nuestro bienestar. Gracias. Gracias.